Total, es completo el control, la manipulación, porque los dueños de los principales medios de información están enojados porque forman parte de la oligarquía de los que se beneficiaban con la corrupción. No sólo porque se les entregaba publicidad, se les pagaba con el presupuesto, que es dinero del pueblo, mucha publicidad a la radio, a los periódicos, a la televisión. No, eso es la bachicha, la minucia. Ganaban muchísimo porque tienen empresas constructoras, tienen empresas que se dedican o se dedicaban a venderle al gobierno bienes, bienes, proveedores, bueno, hasta de medicina. Loret estaba metido en una de las empresas que le vendía medicina al gobierno a precios elevadísimos, hacían su agosto. Nada más recordar que 10 empresas de estas que distribuían la medicina, de muy mala calidad y muy cara, 10 empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año. Entonces, como ya no hay esos contratos jugosísimos, pues entonces ya son medios opositores. Se volvieron, de la noche a la mañana, críticos del gobierno. Lo que nunca habían hecho en su vida. Gloria de Mola nunca había criticado a los presidentes. López Dóriga, nunca había criticado a los presidentes. Ciro Gómez Leiva, nunca. Ninguno. Afortunadamente, el pueblo de México está muy despierto, es mucha pieza, y no les funciona toda esta campaña en contra. Entonces, cuando me preguntas, ¿cómo proteger a candidatos y a ciudadanos? Pues también informando de esta guerra sucia, porque nosotros fuimos víctimas. Bueno, ahora, como gobierno, pero cuando fuimos candidato, imagínense la campaña aquella del 2006, cuando nos robaron la presidencia, de peligro para México. López Obrador, un peligro para México. Día y noche. Y en aquel entonces, no habían las redes sociales, las benditas redes sociales. nos bombardeaban y no podíamos decir nada. Un periódico, La Jornada, pero imagínense, aclarar en La Jornada, o tener el apoyo en La Jornada, frente a Televisa.